Creed en sus profetas. Miércoles 8 de mayo 2024. Ezequiel 44. La puerta oriental del templo. Luego me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual da al oriente, y estaba cerrada. Entonces el Señor me dijo, esta puerta ha de permanecer cerrada. No será abierta ni nadie entrará por ella, porque el Señor Dios de Israel ha entrado por ella. Por eso permanecerá cerrada. Pero el gobernante, porque es gobernante, se sentará allí para comer pan en la presencia del Señor. Entrará por la vía del vestíbulo de la puerta y saldrá por la misma vía. Admitidos y excluidos del santuario. Luego me llevó por la vía de la puerta del norte hacia el frente del templo. Entonces miré y aquí que la gloria del Señor había llenado la casa del Señor. Caí postrado sobre mi rostro y el Señor me dijo, oh hijo de hombre, fíjate bien, mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre los estatutos de la casa del Señor y sobre todas sus leyes. Fíjate bien en quienes han de ser admitidos en el templo y en todos los que han de ser excluidos del santuario. Dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, que así ha dicho el Señor Dios, basta ya de todas sus abominaciones, oh casa de Israel. Basta de haber traído extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y profanar mi templo, ofreciendo mi pan, el cebo y la sangre, e invalidando mi pacto con todas las abominaciones de ustedes. No han guardado las ordenanzas respecto de mis cosas sagradas, sino que han puesto extranjeros para guardar las ordenanzas de mi santuario a su gusto. Así ha dicho el Señor Dios, ningún extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne de todos los extranjeros que están entre los hijos de Israel entrará en mi santuario. Los levitas que se alejaron de mí, mientras Israel anduvo errante lejos de mí y fueron en pos de sus ídolos, cargarán con su castigo, y estarán en mi santuario como servidores encargados de las puertas del templo y sirviendo en el templo. Ellos degollarán el holocausto y el sacrificio por el pueblo, y estarán de pie delante de los sacerdotes para servirles. Debido a que les sirvieron delante de sus ídolos y llegaron a ser un tropiezo de iniquidad para la casa de Israel, por eso he alzado mi mano contra ellos jurando, que cargarán su castigo, dice el Señor Dios. No se acercarán a mí para hacerme sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas sagradas, ni a las muy sagradas, sino que cargarán con su afrenta y con las abominaciones que cometieron. Pero los pondré a cargo de las tareas del templo, en todo su servicio y en todo lo que se ha de hacer allí. Leyes acerca de los sacerdotes. Sin embargo, los sacerdotes levitas, los hijos de Sadoc que cumplieron con mi ordenanza relativa a mi santuario, cuando los hijos de Israel se desviaron de mí, ellos sí se acercarán a mí para servirme, y estarán de pie delante de mí para ofrecerme el cebo y la sangre, dice el Señor Dios. Ellos sí entrarán en mi santuario, y se acercarán a mi mesa para servirme, y cumplirán con mi ordenanza. Sucederá que cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán con vestiduras de lino. Cuando sirvan en las puertas del atrio interior y dentro del templo, no se cubrirán con tela de lana. Tendrán turbantes de lino sobre sus cabezas, y pantalones de lino sobre sus lomos. No se ceñirán nada que les haga sudar. Cuando salgan al pueblo, al atrio exterior, se quitarán las vestiduras con que habían servido, y las dejarán en las cámaras del santuario. Luego se vestirán con otras vestiduras, no sea que con sus vestiduras transmitan santidad al pueblo. No se raparán sus cabezas, ni se dejarán crecer el cabello. Solamente lo recortarán. Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. No tomarán por esposa una viuda, ni una divorciada, sino sólo vírgenes de la descendencia de la casa de Israel, o una viuda que sea viuda de un sacerdote. Enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo impuro y lo puro. Ellos estarán para juzgar en los pleitos, conforme a mis juicios los juzgarán. Guardarán mis instrucciones y mis estatutos en todas mis festividades, y santificarán mis sábados. No entrarán donde haya alguna persona muerta, de modo que se contaminen. Pero se les permite contaminarse por causa de padre, madre, hijo, hija, hermano o hermana que no haya tenido marido. Pero después de su purificación, le contarán siete días. El día que entre al santuario, al atrio interior, para servir en el santuario, ofrecerá su sacrificio por el pecado, dice el Señor Dios. Habrá para ellos una heredad. Yo soy su heredad. No les darán posesión en Israel. Yo soy su posesión. Comerán de la ofrenda vegetal, del sacrificio por el pecado y del sacrificio por la culpa. Todo lo que sea dedicado en Israel será para ellos. Para los sacerdotes será lo mejor de todas las primicias de todo, y toda ofrenda alzada de todo lo que se ofrezca de todas sus ofrendas. Así mismo, darán a los sacerdotes las primicias de las masas de ustedes, para hacer reposar la bendición en sus casas. Los sacerdotes no comerán ningún animal que se ha encontrado muerto, ni que haya sido despedazado por una fiera, tanto de aves como de cuadrúpedos. El deseado de todas las gentes. Capítulo 28. Leví Mateo. Los fariseos se creían demasiado sabios para necesitar instrucción, demasiado justos para necesitar salvación, demasiado altamente honrados para necesitar la honra que proviene de Cristo. El Salvador se apartó de ellos para hallar a otros que quisieran recibir el mensaje del cielo. En los pescadores sin instrucción, en los publicanos de la plaza, en la mujer de Samaria, en el vulgo que le oía gustosamente, halló sus nuevos odres para el nuevo vino. Los instrumentos que han de ser usados en la obra del Evangelio son las almas que reciben gustosamente la luz que Dios les manda. Son sus agentes para impartir el conocimiento de la verdad al mundo. Si por medio de la gracia de Cristo, los suyos quieren llegar a ser nuevos odres, los llenará con nuevo vino. La enseñanza de Cristo, aunque representada por el nuevo vino, no era una doctrina nueva, sino la revelación de lo que había sido enseñado desde el principio. Pero para los fariseos, la verdad de Dios había perdido su significado y hermosura originales. Para ellos, la enseñanza de Cristo era nueva en casi todo respecto, y no la reconocían ni aceptaban. Jesús señaló el poder que la falsa enseñanza tiene para destruir el aprecio y el deseo de la verdad. Ninguno, dijo él, que bebiere del añejo, quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Toda la verdad que había sido dada al mundo para los patriarcas y los profetas, resplandecía con nueva belleza en las palabras de Cristo. Pero los escribas y fariseos no deseaban el precioso vino nuevo. Hasta que no vaciasen de sus viejas tradiciones, costumbres y prácticas, no tenían en su mente o corazón lugar para las enseñanzas de Cristo. Se aferraban a las formas muertas y se apartaban de la verdad viva y del poder de Dios. Esto ocasionó la ruina de los judíos y será la ruina de muchas almas en nuestros tiempos. Miles están cometiendo el mismo error que los fariseos a quienes Cristo reprendió en el festín de Mateo. Antes que renunciar a alguna idea que les es cara o descartar algún ídolo de su opinión, muchos rechazan la verdad que desciende del padre de las luces. Confían en sí mismos y dependen de su propia sabiduría, y no comprenden su pobreza espiritual. Insisten en ser salvos de alguna manera por la cual puedan realizar alguna obra importante. Cuando ven que no pueden entretejer el yo en esa obra, rechazan la salvación provista. Una religión legal no puede nunca conducir las almas a Cristo, porque es una religión sin amor y sin Cristo. El ayuno o la oración motivada por un espíritu de justificación propia es abominación a Dios. La solemne asamblea para adorar, la repetición de ceremonias religiosas, la humillación externa, el sacrificio imponente, proclaman que el que hace esas cosas se considera justo, con derecho al cielo, pero es todo un engaño. Nuestras propias obras no pueden nunca comprar la salvación. Como fue en los días de Cristo, así es hoy. Los fariseos no conocen su indigencia espiritual. A ellos llega el mensaje, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. La fe y el amor son el oro probado en el fuego, pero en el caso de muchos, el oro se ha empañado y se ha perdido el rico tesoro. La justicia de Cristo es para ellos como un manto sin estrenar, una fuente sellada. A ellos se dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú o Dios. El hombre debe despojarse de sí mismo antes que pueda ser, en el sentido más pleno, creyente en Jesús. Entonces el Señor puede hacer del hombre una nueva criatura. Los nuevos sodres pueden contener el nuevo vino. El amor de Cristo animará al creyente con nueva vida. En aquel que mira al autor y consumador de nuestra fe, se manifestará el carácter de Cristo.